El cambio de la marea Somos el poder en cada uno Somos la danza de la sol y la luna Somos la esperanza que no muere Somos el cambio de la marea Somos el poder en cada uno Y que se le pide y se le invoca Para que los ayude Para situaciones y casos difíciles Incluso también del amor Y pues hay una oración Que se las voy a leer Que dice, oración a Francisco Villa Al espíritu mártir de Pancho Villa Gran general revolucionario En el nombre de Dios nuestro Señor Invoco a los espíritus que te protejan Para que me ayudes Así como ayudaste en el mundo terrenal A los necesitados Así como venciste a los poderosos Así como hiciste retroceder a tus enemigos Así te pido tu protección espiritual Para que me libres de todo mal Y me des el ánimo necesario Y el valor suficiente para enfrentarme A lo más difícil que se me presente en la vida Amén Aquí está una luz Y de verdad con todo respeto Dirigida a nuestro general Francisco Villa Y que nos eche una manita Que interceda por nosotros Desde donde esté Y pues sí Hay un culto al general Francisco Villa Hay veladoras Hay oraciones Hay pues un grupo de personas Que incluso le investigue un poco Que hay mediums Que dicen que Que entre en ellas O en estas personas El espíritu del general Francisco Villa Platícanos ¿Qué sabes? Mira nosotros Desafortunadamente No hemos tenido la oportunidad De ir En todas las varias ocasiones Que vamos a Durango Hemos querido ir a conocer En particular Es una señora Que está empujando esto Definitivamente La posición de nosotros Como familia es Lo que sea que esté ocurriendo Y hablándose del general Villa Exponiéndose Bienvenido Y adelante Yo les mandaría un mensaje De empuje Y de buena onda A estas gentes Y definitivamente Pues una persona Que hizo tanto Que anduvo en tantos lados Que hizo tantas cosas Que hizo Más que nada Yo siempre he dicho Que la gente que hace Que lo siga tanta gente Definitivamente Debe de tener Algo especial Definitivamente Algo debe de haber dejado Y nosotros Reitero Como familia No nos queda Más que apoyarlo También Ustedes todavía No han tenido contacto No, no hemos tenido contacto Con esas personas Me han dicho Que son medium Esbardo Sí Se vendría haciendo Una práctica Como de medium De hecho Esbardo Vamos Porque se ponen Esas tertulias Ya ves Se manifestó Se manifestó Se manifestó A ver Vamos a hacer algo Aquí Sí Se manifestó ¿Qué pasó aquí? A ver Sí, ¿verdad? Pues ya Lo dejamos Claro que sí Este Nos ha dicho Que estas 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 sesiones Pues sí se ponen Intensas Porque es el general Villa Y el general Villa Cuando me han platicado Cuando viene Estas sesiones Empieza a dar órdenes Empieza a dar Muchas órdenes Como les digo Nosotros Bienvenido sea Y lo apoyaremos Si no se presta Para otras cosas Digamos De enriquecimiento De alguna persona En particular Al revés Yo creo que Si se genera esto Deberían de ver La forma De estar apoyando Al pueblo De darle algo De regreso al pueblo Pero sí Están en esos dos estados Pero sé que hay gente En toda la república Que ya Ya tiene esta oración Y prende esas veladoras Con la imagen Invocando al general Villa Invocando al general Villa Yo diría también Pues que Lo más importante Es aprender de él Porque al leer de él Te das cuenta De muchas cosas Este periodo Hace 100 años Este periodo Que estamos viviendo Este febrero De Ahorita del 2015 En 1915 Para el villismo Eso es tremendamente difícil Villa sufre Las batallas De Celaya Las grandes derrotas Donde se termina Buena parte De la división del norte Pero Villa Continúa Villa Hace En unos cuantos Creo que en un mes Más o menos Un poquito menos Villa Hace 100 años Hace un llamado Se va a Chihuahua Ya cuando están En la retirada Y les dice al pueblo De México Señores yo me voy A la sierra Yo voy a continuar Sé que está bien difícil Pero yo no me voy a rendir ¿No? Y del 15 al 20 Van a ser 5 años De guerrilla tremenda Que yo digo que es donde Realmente ves al Villa Más aventado Más poderoso Digámoslo así Porque con poca gente Con pocos hombres Aguanta a los americanos Aguanta una fuerza invasora Entre el estado de Chihuahua Que es todo Carranza A los carrancistas Y logra Logra volver a que el villismo Renazca Este Y genera un sentimiento Nacionalista muy grande Entonces definitivamente Tenemos que tomar esa parte Y canalizarlo Ver la forma Que la academia Y la situación Del espíritu Se junten Puedan encontrar Un solo camino Para que estemos En armonía En esa situación No va a ser fácil Pero debemos De dar esa batalla ¿No? Yo Con ahora que conozco A tantos de ustedes Que he tenido El placer De conocer A tanta gente De la nación mexica Creo que no es coincidencia Que nos hayamos encontrado Y que tenemos Que trabajarle Y tenemos Muchas cosas pendientes ¿No? Y el general Villa Pues podrá estar ahí Bien importante Villa era bien nacionalista También en ese sentido Sus brigadas Una se llamaba Juárez Una se llamaba Zaragoza O sea Había memoria histórica ¿No? Había una memoria histórica Muy fuerte ahí Entonces este Todo esto De alguna manera Tenemos que canalizar Canalizarlo Porque nadie más Lo está haciendo Esa es la otra cuestión Que pensaríamos O estaríamos Pensar Estaríamos nosotros Pensando Que alguien lo está generando Pero no es cierto Nos toca a nosotros A ustedes Nos toca a nosotros Nos toca a todo el pueblo Pero ustedes Lo traen en los genes Eso Los pone inquietos Claro Pero sí Tenemos que hacerlo ¿No? Tenemos que hacerlo Con el pueblo de México Ahora yo cuando Estamos participando En una cuestión Que se llama La lectura colectiva Del sueño de Pancho Villa Que escribe John Reed Cuando un reportero Muy famoso De Harvard De izquierda Que anduvo acá En la revolución Y yo ver a los niños Que lean el sueño De John Reed Ahorita a lo mejor Si lo podemos leer también Este A mí Se te salen las lágrimas Lo simplista de Villa En el mensaje Pero también lo complicado Y de lo que Y que aplica ahorita Además Es vigente Es vigente Entonces Tenemos una chambota ahí Pero qué bueno Que la tengamos Yo creo que el general Estaría muy feliz Porque el general Villa Siempre decía Mil veces le pago A un maestro Mil veces le voy a pagar A un maestro Antes que a un general Y puso escuelas Por donde quiera Y este Y bueno Pues qué bueno Que también nos comentes esto Porque muchas personas Tienen la idea El general Francisco Villa Carrillera Se matar Revolución Y la revolución Sí pero Entonces también Fundaron escuelas Por su movimiento Una universidad Una hacienda La hace Universidad Campesina Obrera Yo creo que son Los inicios De las escuelas rurales Antes de Cárdenas Seguro Antes del general Cárdenas Él ya había armado Una que decía De la gente Hay que estudiar Para trabajar el campo Trajo maquinaria gringa También Porque decía Hay que aprenderle A estos A los güeros Y este Entonces Todo esto De alguna forma Hay que llevarlo Porque México Lo necesita Eso sí Tenemos que estar juntos La situación del espíritu La mente Y el cuerpo Pero también con esta educación Entonces Hay que echarle muchísimas ganas En ese sentido Vamos a A seguir trabajando Ver la forma Yo creo que debe haber En el futuro Un congreso Villista Un congreso Donde nos juntemos todos Propónganlo Claro Oficialmente Donde nos juntemos todos A discutir Esta situación Hacia donde debemos de ir Como lo que está ocurriendo Con esta nueva constituyente Que está haciendo El padre Vera Yo creo que Todos esos esfuerzos Son muy parecidos Necesitamos Porque México Antes teníamos Esa imagen Digamos Éramos los buena onda Los que Cálidos Cálidos Y todo el rollo Pero Ahora que somos Hemos perdido Esa 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 Digamos Esa imagen Que teníamos Los que éramos La diplomacia Los que apoyábamos A la diplomacia En América Latina Los que no nos metíamos En otros países Neutrales Neutrales Para esas guerras Teníamos eso Muy muy claro Que producíamos Y también teníamos Esa imagen De Trabajadores Trabajadores Etcétera Etcétera Ahora que Que sigue Hay que reinventarnos No lo sé Yo creo que Villa puede formar Y el general Zapata También Definitivamente Ellos dos juntos Son esas dos imágenes Que tenemos que tener Que están ahorita Colaborando juntos En las cabalgatas ¿Nos podrías Preguntamente Platicar algo De las cabalgatas Las cabalgatas Es nada más Una parte del esfuerzo Dado que Las cabalgatas Es eso Las cabalgatas Juntan a la banda Al pueblo Al verdadero pueblo Pero también A gente que no es Tan de pueblo O sea gente Que también De los perfumados De los perfumados Pero en las cabalgatas Todos van juntos Entonces dijimos Oye este es un espacio Donde tenemos que estar Para pues Juntar a la gente Dar el mensaje Y bueno La gente de a caballo Pues es gente muy cálida El caballo El caballo te hace Que te juntes Que te sientas En comunidad Que te unas No por nada Hay equinoterapia Y todo esto Yo me he dado cuenta Que si tienen Un potencial tremendo Y ahora se está creciendo Se les está invirtiendo A toda esta situación De las cabalgatas Y por eso nos metimos En las cabalgatas Por eso pensábamos Que el centenario De Que fuera en noviembre Fue en diciembre En diciembre El 5 de diciembre El 6 de diciembre 5 y 6 5 y 6 Bueno están desde antes Pero 5 y 6 Pues fue cuando lo hicieron Pensábamos que debía ser Una cabalgata Que tenía que ser Al gobierno ciudadano Definitivamente había Temas políticos Que nos rebasan Y nos sumamos A la situación De los De la situación De los muchachos De Ayotzinapa Yo supe de personas Que no se unieron A la cabalgata Y que tenían muchas ganas De ir Porque está Ese movimiento Y como había Personas que iban A ocasionar problemas Había como miedo Un miedo Y la gente de a caballo Es muy pacifista No quiere No pero había Personas que decían Es que si vamos Porque ahorita Por el otro lado Están también La violencia Entonces no se unieron Pero Pero no Y la hicimos Y nos aferramos Y yo creo que salió bien Porque se dio el mensaje Más que nada Eso es lo importante Los caballos Estuvieron en reforma Eso se cumplió No llegaron al Zócalo Porque no se los permitieron Pero me decía tu papá Que va a haber una A ver porque no nos invitas La siguiente cabalgata Que también es insignia De nosotros Todavía no sabemos Si la del C Se va a generar Como ya un insignia Todos los años Pero una que si ya es insignia Que ya llevamos Creo que este es el sexto O séptimo año Ya no me acuerdo Es la cabalgata De la ciudad de México A Morelos A Cuautla A Cuautla Conmemorando Bueno Este Celebrando O haciendo hincapié En la muerte Del general Zapata Hay muchas Siempre Estamos en el intento De que todas las cabalgatas Que hacen Se junten en una Sí Pero Siempre hay por todo lado Pero esa cabalgata Es Villa Zapata Algo así Esta es la cabalgata Villa Zapata La edición de la ciudad De México A Morelos La cabalgata Más ¿Qué día es? Es en Dentro de la semana santa El 10 de abril Siempre cae ahí en medio Este La hacemos de la zona De ahí de Milpaltas Salimos Y cruzamos hacia Hacia Morelos Por esa carretera Antigua No nos vamos Puro campo traviesa Puro campo Y los que no tenemos caballo Vamos hoy como las adelitas Nos vamos viendo En las paradas Nos podemos ir viendo En las paradas Es muy ameno Nos vamos viendo En las paradas Los pueblitos Nos reciben muy bien La gente nos recibe O sea Se van por el campo ¿Cuánto tiempo hacen? Hacemos dos días realmente Son dos días Pero parando Tranquilos O sea en las noches Se quedan en los pueblitos En las noches Paramos definitivamente Pero si son dos días Y llegamos exactamente Llegamos Arribamos siempre Cuando se está generando El evento A Emiliano Zapata Porque al general Zapata No lo dejaron Que lo sacaran De ahí de Cuau Ahí está Ahí está Ahí está su mausoleo Y bueno Este Yo aprovecho Pues para invitar A toda la gente de caballo Que esté viendo Que se nos unen En este mes de abril Ahí estaremos dándolos Ahora sí que La información por internet Vamos a estarnos informando Este ¿Dónde te pueden contactar? Yo les voy a dar mi correo Sí Por aquí por favor Ahí no sé si lo pongo Es Villa Azcapo Somos de Azcapo Salco Con Z Yo soy de Azcapo Salco Yo soy de allá Ya te tocó aquí Sí Me tocó vivir acá Número 5 Arroba Hotmail.com Y el de la asociación Y el de la asociación es Villazapata Arroba Hotmail.es De España Porque lo hicimos ¿Por qué? Porque lo hicimos Cuando estaba un amigo allá Poniendo una exposición Del equipo Y lo tuvieron que hacer Y lo quedó allá De .es ¿No? No, no, dicen Ah, ¿cómo que español es? O sea, es Villa Exactamente Villazapata Arroba Hotmail.es Entonces ahí sí Nos pueden mandar Preguntas O cómo juntarnos Juntarse a la cabalgata Es muy ameno La verdad que es muy Sí, me imagino Me la pasamos muy padre Y ese es el sentido ¿No? No la vamos Es así No la podemos dejar de hacer Ya, eso es un hecho Y bueno, vamos a ver Si en diciembre Se dan las posiciones Porque la Ciudad de México Es difícil Es un terreno difícil Para cabalgatas ¿No? Pero sin embargo estuvieron Pero sin embargo se hizo Y quiero agradecer A toda la gente Que estuvo con nosotros A través de este medio La verdad No era fácil Por todo lo que estaba Ocurriendo en esos días Pero formamos parte De la historia Ese 6 de diciembre Y lo hicimos a través De la paz Que es lo importante A través del caballo Y de la paz ¿No? Para pedir por la paz Por la paz Y por un mensaje Llamamos a la unidad También Y con algunas organizaciones Campesinas Que se sumaron también A la unidad Porque yo siempre lo he dicho Y se los dije también Anteriormente Con Villa y Zapata El pueblo de México No puede estar separado No Cuando sea Villa y Zapata Ahí estamos Tenemos que estar juntos Ahí está Pues Francisco Villa Flor Mil gracias Por venir Salúdame a tu papá Mucho Que tiene que venir también Pero mira tú No, no, no Ni lo digas Me encantó que vinieras Porque fue algo Muy ameno Gracias Y pues te felicito Te felicito Porque sigan teniendo Esos ideales Y que trabajen mucho Con los alumnos Con los jóvenes Con el deporte Con la ecología Con todo lo que he investigado Y también Que andan haciendo Y pueden venir Cuando gusten A su programa A su casa Mundo Holístico No, y a Villa Zapata La asociación También es su casa Y los vamos a estar invitando También Muchas gracias Estaremos al pendiente Y vamos a ver Pues ya sin caballo Pero a ver cómo le hacemos Pero vamos a participar En la cabalgata Esperemos estar ahí Sí, no, vamos a estar Nos vemos allá Claro que sí Y si no Pues allá nos vemos también Pues muchas gracias A ustedes Por sintonizarnos Y gracias a Mayri Que está atrás de las cámaras A Gerardo Zahid Sandoval El director de Planeta 2013 Y principalmente A todos ustedes Que nos sintonizan Porque sin ustedes No sería esto posible Y viva Villa Viva Villa Viva Zapata Viva Zapata Viva Zapata Viva Zapata